Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a dar el modelo económico de Perón y el plan social sobre todo del peronismo y de Eva Perón. El estado peronista asumió un papel intervencionista que tenía por antecedentes el New Deal de Estados Unidos, las medidas tomadas por los gobiernos conservadores durante la década del 30 y los decretos dictados por Farrell de nacionalización del Banco Central de la República Argentina y de creación del Instituto Argentino para la promoción del intercambio. Entre el 47 y el 51 el gobierno peronista desarrolló el primer plan quinquenal con el objetivo central de profundizar la industrialización para el mercado interno. Esta industrialización que incluía el fomento de las industrias metalmecánicas y de la metalurgia liviana se sostuvo por medio de las divisas acumuladas durante la guerra y los recursos empleados por este instituto de intercambio. Este organismo fijaba los precios y compraba el total de la producción de cereales para venderla en el mercado externo. Así evitaba la participación de la burguesía agroexportadora en el comercio exterior y obtenía importantes recursos debido a la diferencia que se generaba entre los precios pagados de las productoras locales y los precios internacionales. Estos ingresos eran asignados al desarrollo industrial y a las políticas sociales, es decir, que se producía una transferencia de recursos a favor de la burguesía industrial y la clase obrera. Además, el Estado ofreció créditos a los pequeños y medianos industriales a través del banco de crédito industrial. Como la industrialización estaba orientada hacia el mercado interno, resultaba imprescindible contar con un creciente número de consumidores, para lo que el Estado mejoró el salario real, sostuvo una política de pleno empleo, fijó precios máximos para los artículos de primera necesidad y controló los alquileres y los arrendamientos rurales. El Estado realizó también una gran inversión en obras públicas, por ejemplo, en la construcción de viviendas, hospitales y escuelas y la nacionalización de importantes sectores de la economía, teléfono, gas, ferrocarriles, energía eléctrica, puertos, empresas de navegación y transporte aéreo. Esta política contribuyó a generar empleo, pero también sus hizo fuertes críticas desde la oposición que consideraba que el Estado gastaba excesivamente. El modelo económico del peronismo produjo un crecimiento notable de la producción y el consumo. Sin embargo, a fines de la década del 40 se hicieron evidentes algunos factores de debilidad. Por un lado, la industrialización dependía de que se mantuviera en altos niveles la demanda externa, ya que las divisas que se utilizaban para su fomento provenían de las ventas de productos agropecuarios. Desde la oposición, los grandes productores agropecuarios redujeron sus inversiones, lo que hizo caer el volumen exportable. Por otro lado, las industrias dependían de insumos y de maquinarias importados cuyos altos costos implicaban el uso de una gran cantidad de divisas. Además, los Estados Unidos mantuvieron su boicot hasta el 49 e impidieron la participación de la Argentina en el plan Marshall como exportador. En la política social, entre los ideales del peronismo figuraba la justicia social, entediado como un plan de reformas que elevará el nivel de la vida de los trabajadores en un país signado por pésimas condiciones sanitarias, entre ellas altas tasas de mortalidad infantil y precariedad de las viviendas populares, y problemas educativos como baja tasa de escolarización primaria y analfabetismo. Esta política social se inscribía dentro de la tendencia mundial al intervencionismo estatal y el establecimiento del Estado benefactor. En materia laboral, se tomaron medidas que complementaban las implementaciones durante el periodo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El Estatuto del PEOM, las vacaciones pagas, el aguinaldo y las jubilaciones dejaron de ser decretos del gobierno militar para transformarse en leyes refrendadas por el Congreso. También se otorgaron aumentos salariales, estableció un salario mínimo, es decir, que ningún trabajador podía percibir un ingreso menor al estipulado y se organizaron tribunales de trabajo. Para resolver los conflictos laborales, para intervenir en cuestiones laborales, se creó el Ministerio de Trabajo. El Estado implementó créditos baratos para la vivienda a través del banco hipotecario y construyó barrios para los sectores populares. Además, se edificaron más de 8.000 escuelas. En el 46, la Dirección Nacional de Salud Pública, creada en el 43, se fue transformada en secretaria. Y en el 49, elevada la categoría de ministerio. El encargado de la política sanitaria fue el doctor Ramón Carrillo, quien impulsó campañas para la prevención y la erradicación de enfermedades como el paludismo, el mal de Chagas y la tuberculosis, y llevó a cabo campañas de vacunación masiva. En la política social del peronismo, desempeñó un importante papel la esposa del presidente, Eva Duarte de Perón. Hasta entonces, las llamadas primeras damas solo cumplían funciones protocolares. Ella rompió con la tradición y se encargó personalmente de la ayuda social para los sectores populares, especialmente para los más desprotegidos. Para cumplir con sus objetivos, creó la Fundación Eva Perón, desde la cual sostuvo un contacto directo con quienes solicitaban asistencia social. Esta fundación contaba con hogares para ancianos, proveedurías, sistemas de becas y subsidios, hospitales en el conurbano y en el interior, hogares, escuelas, la ciudad estudiantil, colonias de vacaciones y mecanismo para la ayuda directa, por ejemplo, mediante la entrega de máquinas de coser, juguetes, alimentos y calzado. Las obras de la fundación se sostenían con fondos provenientes de donaciones particulares, de descuentos obligatorios, que dos veces al año se realizaban en los salarios y de los porcentajes de las ventas de entradas de espectáculos y billetes de lotería. La acción de Eva Perón y su discurso político cargado de duras afirmaciones contra los antiperonistas, a los que llamaba con expresiones como oligarcas y vendepatrias, despertó el odio de sus enemigos. Por el contrario, los beneficiarios de esta acción social la llamaban Evita y la consideraban el símbolo de la justicia social. Chicos, este es el último vídeo del año. Espero que se haya entendido. Vamos a llegar solo a ver hasta primera presidencia de Perón. Lamentablemente no vamos a llegar a la segunda, pero seguramente vamos a retomar eso el año que viene. Les mando saludos a todos y nos vemos en Classroom.